El italiano, dímelo García Aprendí trucos que no sabía ni que existían Formé una familia al chico que no prometía No sé cuántas veces me subestimaron Pero todos los errores me hicieron lo que soy hoy en día Noche fría, juicio rápido, mi primo fuera Me espera salir picando y coger carretera Celebrábamos la vida un día cualquiera Porque al siguiente no sabes lo que te espera Hoy doy gracias a la gente que me rodea Hoy doy gracias, estoy aquí pa' lo que sea No saben qué hemos pasado, no tienen ni idea Salario bajo, delincuencia, la cosa está fea Da igual el dinero cuando te llega tu hora Mañana puede ser tarde, disfrútalo ahora Tienes un sitio en mi mesa si tú eres de Cora Lealtad es la palabra que hoy no se valora Niños en motoras, buscándose la vida o la ruina Otros haciendo la vuelta a la esquina Muerto o preso, esa historia así es como termina La calle está enferma y no hay cura ni vitamina Hoy estás arriba, mañana es lo más hondo Recuerda que esta mierda es una carrera de fondo Aún me acuerdo de aquel palo que salió redondo Riendonos de pira con las sirenas de fondo No me escondo, orgulloso de donde vengo Y comparto con los míos todo lo que tengo Tú eres de Maluma, yo soy más de Ñengo Y aunque me metan el pie, yo no me detengo Un trago al suelo pa' los que están en el cielo Los que están pasando pena y no encuentran consuelo Aunque me cierren las puertas, no importa, me cuelo Atentamente el papá de los polluelos Un trago al suelo Un trago al suelo Un trago al suelo